¡Hola limoncitas! ¡Feliz miércoles! ¡Ombligo de semana! ¡Ombligo de semana! No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de estos videos. Y bueno, este video es sobre este tutorial de maquillaje que es muy fácil, muy sencillo y espero que les encante. Y bueno, comenzamos con este tutorial. El paso más importante es aplicarnos nuestro protector solar. Después aquí voy a usar esta cremita de Pixi para hidratar mi piel, ya que mi piel es un poquito seca. Este me va a servir como primer. Voy a pasar a corregir algunos pequeños colores de mi piel. Como mi piel está un poquito roja aquí, me apliqué el corrector verde y con esta brochita voy a difuminar todos los tonos. Tengo un video sobre cómo corregir la cara, por si lo quieren ver. Mi corrector favorito del mundo mundial, este de Tarte, te ayuda a cubrir bastante bien. Y con, pues, una esponjita voy a difuminar muy bien todo eso. Igual esto es opcional, si ves que es mucho maquillaje para ti, puedes utilizar mucho menos. Obviamente esto se adapta para cualquier tipo de piel. Aquí voy a usar esta base, que esta no es base, es una BB Cream. Pero yo sé que aquí se mira como un poquito pesada, pero en verdad que en persona no se ve así. También puedes no hacer ese paso. Entonces, utilizando esta palette de Cover Girl, esta es la de Katy Perry, vamos a usarla. Me voy a poner un poquito de corrector en los ojos para usarla como primer. En la parte de la cuenca voy a poner esta sombrita rosita y la vamos a difuminar. Después agarramos este tono doradito y lo vamos a aplicar aquí en el párpado móvil. Y aquí lo que consiste es que vamos a aplicar este tono doradito en la cuenca y también un tono como un cafecito. Lo vamos a poner en la parte exterior de la cuenca aquí. Y aquí el paso más importante es difuminar. Aquí es cuestión de paciencia. Difuminamos, agregamos más doradito, difuminamos. Y así de sencillo es este maquillaje. Le puedes agregar, si quieres que sea un poco más fuerte, le puedes quitar. Esto es a tu gusto. Creo que esto de color le va muy bien a la mayoría de pieles. Y voy a agregar una sombrita por debajo. Esto también es opcional. Ustedes lo pueden hacer más sencillo todavía. Vamos a agarrar este corrector para las mejillas. Un poquito de rubor. Y un poquito de iluminador. Para mí este es un maquillaje muy natural, muy fácil de hacer. Siento que para una fiesta no vas tan cargada. Pero igual entiendo que hay de gustos. Aplicamos este labial que me encanta porque es el mate y el color está súper, súper bonito. Yo sé que en gustos se rompen géneros. Y bueno, para mí que me encanta el maquillaje, adoro un look así. Espero les guste y lo apliquen en cualquier ocasión que ustedes tengan. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Las amo demasiado. Hasta luego.